La directora de la DICEPA finalizando una nueva entrega de reconocimientos a docentes de la provincia, coméntenos un poco cuál es el criterio que se tiene para seleccionar a estos docentes. Sí, bueno, esto es el tercer año consecutivo que hicimos y bueno, en principio siempre era con contenidos que tenía que ver o criterios que teníamos que ver con la dirección, con lo que trabajaba la dirección. Como hoy les decía, nosotros de la dirección trabajamos con temas que son como muy vulnerables, la vulneración de derechos, la vulneración de los niños, entonces siempre pedimos a veces al docente un poquito más, no solamente transmitir enseñanza y aprendizaje o contenidos, sino transmitir valores. Entonces siempre teníamos ese criterio. Bien, como también a principio de año conocimos lo que fueron las encuestas de la necesidad de fortalecer lo que eran las matemáticas, bueno, pensamos y dijimos, bueno, ¿por qué no poder darle un premio a este docente que quiere mejorar su calidad o que utiliza otras didácticas o otras formas de enseñar las matemáticas, ¿no? O que le importa que sus alumnos dejen de, como les decía, de perder el mito o el miedo a las matemáticas, que siempre es dirigido para un sector que solamente algunos lo pueden hacer. Y bueno, la verdad que fue un desafío, fue también una apuesta para nosotros diferente. Y bueno, esto es lo que se logró y como todos los años, es un festejo, más allá de los criterios, para ellos es un reconocimiento, es un mimo al alma, un mimo a ellos, a su hacer diario. Lo hacemos a fin de año porque tratamos de hacer en los meses que se festeja el Día del Docente, entonces pensando en ellos, en sus días, en sus fechas, y bueno, poder darle ese reconocimiento de un lugar diferente. Así que bueno, logramos, lo pudimos hacer y bueno, esperemos, son desafíos nuevos, eran 76 escuelas convocadas, así que bueno, veremos a ver si para el año que viene y si siguen sumando escuelas, lo único que el Salón Amarillo ya no va a quedar chico. ¿Se podría hablar entonces de una innovación en la educación, que es lo que tanto pide el gobernador, en esto de lo que se trata, en las metodologías de enseñanza, como usted recién venía diciendo? Exactamente, esa es un poco la idea. Nosotros tenemos que no solamente tener alumnos que puedan tener la capacidad de terminar, de sumar o restar, sino la capacidad de resolver problemas, de mejorar su capacidad de resiliencia, de la capacidad de la creatividad. Entonces, nosotros si somos creativos vamos a poder transmitir eso, y eso es lo más importante. Por eso la iniciativa es esa, es poder mejorar la calidad docente y la didáctica docente, y que el docente entienda que los chicos hoy aprenden de diferentes formas, cada uno tiene con sus particularidades. Gracias.